No podría imaginar su vida sin el contacto con la naturaleza. Siendo niño aprendió a respetar el ecosistema y hoy desde el servicio público promueve el amor por la biodiversidad que existe en nuestro país. ¿Cómo fomentar el gusto por la ciencia entre la población? ¿Cuáles son las circunstancias que lo llevaron a ocupar el cargo más importante en la Universidad Nacional Autónoma de México? Hoy, en corto, platicaremos con José Sarucán Kermes, reconocido investigador, biólogo y ecólogo, merecedor en 1990 del Premio Nacional de Ciencias. Acompáñenos. Nacido en la Ciudad de México el 15 de julio de 1940, José Aristeo Sarucán Kermes es hijo de refugiados armenios que llegaron a México, huyendo del genocidio ocurrido en esa región a principios del siglo XX. En 1964, se graduó como biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Después, estudió la maestría en Chapingo y más tarde, cursó en el Reino Unido el doctorado en filosofía en ecología. José Sarucán empezó como ayudante de profesor y desde entonces ha conquistado todos los escaños de la actividad académica, dedicándose por más de 30 años a la investigación y divulgación de los temas relacionados con los organismos vegetales. A los 49 años, la comunidad universitaria reconoció su trabajo como director del Instituto de Biología, eligiéndolo como rector de su alma mater, cargo que ejerció de 1989 a 1997. Durante su gestión en rectoría, modernizó el sistema bibliotecario y aumentó en más de 1.000% la dotación de la red universitaria de cómputo. Además, con el objetivo de alentar el interés por el quehacer científico, en 1992 inauguró el Museo de Ciencias Universum, en el que además de exposiciones, se realizan charlas y cursos de divulgación. Decidieron que yo debería estar al frente de la universidad, fue un susto y un gusto. Un gusto es un honor, es el honor más grande que yo puedo haber pensado tener en este país. El interés de José Sarucán por la biología se despertó desde muy joven. A primera hora de la mañana, los 50 alumnos que cursaban el tercer año de la secundaria lazayista se quedaban en silencio observando los estupendos dibujos que con gises de colores el maestro Antonio Carrillo realizaba de los órganos de algún invertebrado o del sistema nervioso. Para José Sarucán, esas clases significaron, en sus palabras, la entrada al fascinante mundo de los fenómenos biológicos. Siempre tuve mucha afinidad a esto, primero porque tuve un profesor espléndido de biología, yo creo que esto me lo he comentado muchas veces, me debe haber plantado una semilla ahí, en la secundaria estoy hablando, era conocedor, pero además era un espléndido ilustrador. En tiempos en que no había, ya no digamos PowerPoint y cosas, ni siquiera transparencias para pasarlas por un proyector. Entonces lo que hacía era dibujar y era un dibujante extremadamente bueno, es un artista, él sigue pintando todavía hasta donde sé. Y siempre digo que daba así como, ay, coraje, acabando, pues tenía que borrar el pizarrón para la siguiente clase. Entonces yo, no, lo borren. Y después tuve la oportunidad de estar, de vivir mucho en actividades del campo, estaba en un grupo de scouts, en donde hice mis estudios de secundaria y preparatoria. Esto que para mí fue muy formativo, por muchas razones, por esa oportunidad de estar en la naturaleza, por la oportunidad de convivir con compañeros espléndidos que luego generaron amistades muy valiosas. Para mí, con el reto de autoabastecerse en el campo, cocinarse, en tiempos, además, en un grupo en el que nos ufanábamos de vivir muy ascéticamente, no estar llevando grandes cargas, tratar de arreglarnos con lo que encontrábamos en el campo. Eso fue muy útil, pero me dejó esta parte de interés y de atractivo hacia la naturaleza. José Sarucán quiso estudiar neurobiología. Y en aquel tiempo, la única manera de acercarse a esa ciencia era a través de la biología o de la medicina. Su ingreso en 1958 a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar biología coincidió con la apertura del área de ecología. En ese lugar, empezó a colaborar con algunos maestros en labores de investigación. Su vocación se consolidó cuando, en el último año de la carrera, viajó a las zonas tropicales de México para hacer un trabajo sobre el barbasco, una planta originaria de nuestro país, de la que se obtienen una gran cantidad de fármacos. Volver a tener contacto con la naturaleza y los 300 pesos que en aquellos tiempos le pagaban le reafirmaron que su futuro estaba en la investigación. La posibilidad de haber tenido en el último año de la carrera, que fue cuando ocurrió, esta oportunidad de tener una beca, que no existían en ese tiempo, para trabajar en el campo, en la ecología del barbasco. Trabajé en Tuxtepec, en Oaxaca, en la cuenca del Papaloapa, en una región que todavía tenía mucha selva. Ahora ya no encuentra uno ni diez metros cuadrados de selva. Todo está convertido en pastizales, básicamente en ese tiempo fue la caña y azúcar la que fue el motivo para tirar toda la selva. Pero me abrió una puerta a estudiar otro tipo de sistemas muy complejos, diferentes al nervioso, que son los ecológicos. Y yo creo que eso satisfizo mi interés por entender estas relaciones complicadas entre componentes de un sistema. Tras estudiar cuatro años en Inglaterra, José Sarucán regresó a México y se incorporó al Instituto de Biología de la UNAM, donde laboró como investigador, hasta que años más tarde fue nombrado director. Ese fue el inicio de una carrera administrativa que en 1989 lo llevó a ser electo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recuerda? Yo hice mi labor en el Instituto de Biología, a lo mejor que pensé que la podía hacer. Y en algún momento, cuando hubo dos cambios de rector, vino el doctor Rivero y después el doctor Carpizo. Y las cosas se pusieron medio complejas en ese tiempo. Salió toda la cosa del CEU y el Congreso Universitario. Entonces él decidió cambiar su equipo de colaboradores cercanos, digamos. Y me invitó como coordinador de ciencias. Yo acepté la invitación, dejé el Instituto de Biología. Y eso fueron nada más dos años, o quizá un poco menos de dos años. Y cuando todos estábamos seguros, yo estaba seguro de que el doctor Carpizo estaría un periodo más, porque ese era su primer periodo, particularmente cuando se había gestado esto del Congreso con él. Digamos, él lo tiene que sacar, ¿no? Seguro, normal. Y no, tomó la decisión de que dijo, no, a mí no me gustan las reelecciones. Entonces yo me hago a un lado, yo no pretendo seguir. Entonces se abrió ahí, estoy hablando a menos de dos meses de distancia de la fecha en la que se tenía que nombrar al rector. Y bueno, un montón de nombres, entre ellos el mío, por cierto, muy mal puesto, porque algún periodista, yo creo que no conocía y no oyó bien. Y estaba la lista de nombres y el nombre de una mujer que era Josefa Lucán. Josefa, L-U-C-A-N. Dije, ¿qué es esto? O sea que hasta salir medio trasvesti ahí en la lista. Bueno, por eso le digo que dos meses antes yo no tenía la menor noción ni cosa de que eso podía ocurrir. Hubo un proceso, se desarrolló de cierta manera. Como siempre ocurren estos procesos con la Junta de Gobierno de la UNAM. Y bueno, pues decidieron que yo debería estar al frente de la universidad. Fue un susto, un susto y un gusto. Un gusto es un honor, es el honor más grande que yo puedo haber pensado tener en este país. Siempre lo he dicho, es un privilegio. Pero también era un susto. Muchos salían con la rifa del tigre, las condiciones en que teníamos en ese momento a la universidad y al país. José Sarucán está convencido que el bienestar de la sociedad está ligado al desarrollo científico. Para convertir a la ciencia en una materia de interés público, José Sarucán crea espacios de vinculación y divulgación que terminan con la idea generalizada de que la ciencia es aburrida y difícil. Como parte de estas acciones, en 1989 escribió el libro Las Musas de Darwin, en el que de manera clara y sencilla explica cómo se construyó la teoría de la evolución. Lo que nos ha permitido desarrollarnos como especie en esta evolución cultural que hemos inventado a partir de unos dos mil años, digo, alrededor de un millón de años, doscientos mil años para acá, es ese entender el entorno en el que estamos, cosa que ninguna otra especie puede hacer. Estamos entrando en una época en que la superespecialización y el avance rapidísimo nos está llevando a dejar al grueso de la sociedad completamente fuera de ese compartimiento. Y claro, hay cosas que podrían ser incluso hasta triviales, muy detalladas, que la gente no necesita saber a fuerza, pero muchas otras sí. Y yo creo que aquí hay un reto que además del reto del descubrimiento o del avance del entendimiento, debemos encarar quienes trabajamos en estas áreas, que es la de comunicar a la sociedad accesiblemente y llanamente la esencia de lo que estamos aprendiendo y incorporar a más gente a este proceso de entender nuestro universo, no nada más el universo físico y biológico, sino también social y mental y de comportamiento de la gente. José Sarucán está casado desde hace casi 50 años con Adelaida Casamichana, bióloga, profesora e investigadora, que al igual que él, es hija de refugiados que llegaron a México. La devoción de Sarucán a su trabajo en ocasiones lo obliga a permanecer alejado de su familia. En razón de ello, se entiende la dedicatoria en el libro Las Musas de Darwin. José Sarucán escribió a Adelaida, Arturo y Ade, mi gratitud mezclada con remordimiento. ¿Cómo puede equilibrar otros aspectos, otras facetas también? Difícilmente. Les puedo decir que quienes se han sentido menos equilibrados en todo esto ha sido mi familia. Por la naturaleza de mi trabajo, yo tenía que pasar mucho tiempo en el campo haciendo investigación en los sistemas, en las selvas en donde trabajaba. Y este, bueno, esto se dice fácil en retrospectiva, pero no es sencillo, ¿no? Eran ausencias de semanas que yo me iba al campo. Este, tuvo, bueno, ahora lo veo y uno dice, chispas, este, cuánto de esa relación tan valiosa perdí son los costos, pero por otro lado, si uno se siente bien de lo que se ha hecho, este, no es que compense lo otro, pero por lo menos hay una, un consuelo, digamos, de esas pérdidas. Entonces, sí, bueno, todo significa dejar de hacer unas cosas por hacer otras. Ojalá y uno pudiera hacer todo al mismo tiempo, pero pues no siempre se puede. Y estos, sí, ciertamente fueron costos que ya no los puedo reponer, ya no puedo regresar a estar con mis hijos de ocho, nueve, diez años, porque eso ya no es dable, pero yo creo que, por otro lado, han sido todos, desde mi esposa a los hijos, muy generosos en haber comprendido esto y haberlo tolerado y haberlo sobrellevado felizmente, ¿no? En la casa tenemos, he sido muy afortunado de tener la familia que tengo, la esposa que tengo y los hijos que tengo, así que este, el balance no fue malo al final. José Sarucán practica como pasatiempos la carpintería y la pintura, actividades que combina con sus labores como profesor investigador emérito de la UNAM. Además, en su papel de coordinador de la Comisión Nacional para la Biodiversidad, contribuyó con estrategias para que la sociedad conozca y defienda los recursos naturales con los que cuenta nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invito a una próxima emisión de En Corto, en la que conoceremos cómo siente y cómo piensa algún otro personaje que con su dedicación y amor por México, enriquece la vida de nuestro país.